Música Como que la empujo? Cenedina En lugar que te duermas, cuidas los niños A pesar de... Música 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 Eso es make-up. ¿Por qué lo haces? Es un prank. Mira, eso es paint. Ella está riendo. Eso es make-up, mira eso. Mira cómo le dejaste, mono. Vas a estar castigado. Ya no vas a jugar con tu tableta ni tus juguetes. Eso es make-up. ¿Por qué le pegaste? Yo no le pegué. Mira, Nadine, cómo dejó a Mia. Eso es make-up. Eso es make-up, mamá. No es make-up, mono. Claro que sí. Claro, ve cómo lo dejó. Eso es make-up. Estás castigado. Eso es make-up. Estás castigado. Eso es make-up, mamá. Estás castigado. Eso es make-up. Ya estás castigado. Ya no vas a agarrar la tableta. Mañana no te vas a meter a la alberca. Ni vas a grabar ya videos. ¿Eh? ¿Por cómo le pegas a tu hermana? La tienes que cuidar, no pegarle. ¿Por qué le pegaste? Ella es una niña. ¿Por qué le pegaste? Yo no le pegué. ¿Tú fuiste? No, yo estaba jugando juguetes y ya estaba lloviendo mañana. ¿Qué pasó, Alexa? ¿Eh? ¿Mono qué? ¿La empujaste en el piso, Mono? No, Mono no fue. Mono no fue. Mono no fue. Mono no fue. Mono, mira. ¿Se empujó? ¿Se empujó? Es que me empujó yo con la silla. Con la roja. Mono. ¡Míralo! ¡Se está riendo! ¡Está llorando! Ya no vas a grabar videos. Y no vas a agarrar la tableta ni vas a nadar. Ni vas a ir al parque acuático. ¿Eh? No va a haber fiesta. Ya no va a haber fiesta. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Eh? ¿Qué tienes que decir al respecto? Yo no fui. ¿No te vas a disculpar? ¿No te vas a disculpar? Mira a mi papá. ¿Qué? No es cierto, Mono. ¡Es suprime! ¡Mono! Estamos jugando contigo, hijo. ¡Está... ¡Mono! ¡Mono! ¡Sebastián! ¡Déjalo, hijo! ¡Sebas! ¡Nadamas estábamos jugando contigo! ¡No te enojes! ¡Mañana vamos a grabar! ¡Ya no llores! Ya, Mia. Disculpa por Mono. No te llora. ¿Sabes cuánto tiempo me lleva a hacer esto? No creo que mi esposa se va a mover. ¡Yo me gusta! ¡Ay, hasta parece que te asaltaron así! ¡No, que te caíste! ¡Mono! ¡Era broma, hijo! Ya. ¿Me perdonas? ¿Mono? Y te compro un libro. ¿Me perdonas? Sí. Mírame y dime que me perdonas. ¿Me perdonas? ¿Sí? ¿Quieres un libro? Un muñeco. Ok. Pero perdóname. Ya. Dame besito. Dame besito. Volteate. Dame besito. Ya, deja en paz a mi hijo. conmigo. Mono, eres desesperado. Mono, eres desesperado. ¡Mono! ¡No manchen! Se murió Mono. Sí, mira. No reacciona. Mira, mira. No. Ya no está respirando Mia, ¿qué hiciste? Mia, mira No reacciona mono, Mia Mia, ¿qué hiciste? Mamá Mamá Mono Ya se espantó la mía de que No, Mia, quítale tus pies Quítale tus pies de ahí Mamá, mami ¿Y tú? ¿Por qué no estás cuidándolos? Eww, Sammy, ¿estás comiendo pina butter? ¡Gorda! Mamá, mira, Alex has hecho el móvil, ¿verdad? ¡Ya, Kalo! No, hijo, párate ya de ahí ¿Qué se siente que te hayan hecho una broma? ¿Qué sentiste? ¿Le vas a hacer una broma a tu hermana? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? 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 Gracias por ver el video.